Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti, su ba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti, su ba conmigo con movimiento Este baile va y salida que torre el tiempo Pero disculpa conmigo como viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un marco viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un marco viviendo Bajo la mano con las manos arriba Dándole movimientos a sensura Lógicamente se mueve el ritmo a la vida Lógicamente se mueve el ritmo a la vida Lógicamente se mueve el ritmo a la vida Voy subiendo, a un marco viviendo Suba, sube y la de la vida Samba, pa' que te haga la garrona Este baile va y salida que torre el tiempo Pero disculpa conmigo como viviendo Este baile va y salida que torre el tiempo Pero disculpa conmigo como viviendo Samba, pa' que te haga la garrona Samba, pa' que te haga la garrona Samba, pa' que te haga la garrona